En el sector del azúcar, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Cómo perciben este golpe del contrabando en este momento en particular? A nosotros, a nuestro rubro, nos afecta de manera muy importante, sobre todo porque la cadena productiva del azúcar es 100% paraguaya. Nosotros no importamos materia prima, la producimos acá desde el campo hasta la góndola del supermercado o hasta la casa del consumidor. Entonces, toda la cadena productiva se va afectada de una manera terrible en este momento por la cantidad de productos de contrabando que está ingresando, por varios motivos. Como todos sabemos, la diferencia cambiaría, pero creo que la permeabilidad de nuestra frontera en este momento es mucho más grande de la que ha sido en otros momentos históricos del Paraguay. Claro, estamos hablando también de la diferencia enorme de precios, que siempre es el incentivo para el ingreso al contrabando. Pero en contrapartida también, y de esto hablábamos con varias personas, de es posible concienciar a la población, porque también pasa por la educación, es posible llegar a un nivel de mayor conciencia ciudadana sobre el impacto que tiene el contrabando en los sectores de la economía y que es algo que finalmente va a terminar siendo negativo para las mismas familias, porque estamos hablando de la generación de empleos. Así mismo. Bueno, de ser posible, yo creo que todo es posible. Ahora, ¿cómo lo hacemos o cómo encontramos la manera de hacer que nuestra población se concientice de que esa pequeña diferencia, o en algún momento puede ser gran diferencia, de precio que consigue comprando un producto ilegal, a la larga o al mediano plazo, afecta negativamente, a él mismo le va a afectar negativamente. Mucha gente pierde su empleo, mucha gente deja de poder consumir productos, o sea, afecta de manera terrible y sobre todo porque crece la inseguridad, crece la violencia, crece la ilegalidad. Tenemos que saber que los que están en el contrabando son criminales, son delincuentes, son mafias. En este momento les es más conveniente contrabandear azúcar o aceite, y si no hacen eso van a dedicarse a hacer otro tipo de actos criminales, y nosotros al comprar productos de contrabando les estamos volviendo más fuertes. O sea, estamos incentivando la criminalidad. Claro, no es tampoco nuestra intención darle toda la carga al consumidor final, porque claramente también aquí hay un trabajo que se debe hacer a nivel de instituciones. Venían denunciando la UIP y otros gremios también en estos días de la falta de efectividad en los trabajos de la Fiscalía, porque de pronto, ¿de qué sirve que caigan los famosos anuncios? Cayó no sé cuántas toneladas de azúcar, cayó no sé cuántas toneladas de aceite, o si después, pasan los meses, se liberan las cargas, o no hay una sanción efectiva, no hay una condena, no hay ni imputado en algunos casos. ¿Ustedes también consideran, o además de la Fiscalía, ven otro eslabón que de pronto no está haciendo tan efectivamente su trabajo como debería? Bueno, no quiero entrar a juzgar el trabajo específico de cada institución, pero en general no está funcionando. Desde la UIC hablan muchas veces, así como vos decís, agarramos esto, agarramos tantos kilos acá, tantos kilos allá, pero se pierden con el bosque, porque cuando te dicen agarramos mil kilos de azúcar, acá se venden 20 mil kilos por mes de azúcar. Es 20 mil toneladas al mes, o sea que mil kilos de azúcar no hace absolutamente nada, es una gota en el mar. También hablan todo el tiempo de que tienen que ir a los financiistas, hasta ahora yo no creo, no le agarraron a ninguno de los que pone la plata para traer estos productos, y es mucha plata, estamos hablando de millones y millones de dólares. No, es solamente una señora que cruza en el puente, carga su bolso y trae. Acá entra contrabando en camiones, carretas, barcos, lanchas, de todo, aviones, de todo tipo de forma entra el contrabando, y son muchas cantidades, mucho dinero y mucho volumen. Claro, y a veces también no tenemos todas las variables para hacer un análisis, porque dicen nunca antes cayeron tantas cargas, pero yo no sé si antes había el mismo nivel de ingreso de contrabando, porque también ahí tenemos que comparar con cuánto nivel estamos ingresando para ver cuánta es la efectividad. Yo te puedo dar números para que te hagas una idea, porque nosotros manejamos del centro azucarero las estadísticas de ventas nuestras, nosotros informamos al Ministerio de Industria la producción y sabemos las ventas. Acá el promedio de ventas, contrabando hubo siempre, en Paraguay tenemos contrabando de un mal endémico nuestro, nosotros aprendimos a vivir con el contrabando del centro azucarero sin poder crecer, porque es lo que nos ataja a nuestras inversiones, aprendimos a sobrevivir con el contrabando, pero en este momento, en este momento que es el último año y medio o dos años de pandemia, fue increciendo el volumen de contrabando y nuestras ventas semanales, que el promedio es de vender 2.000 toneladas por semana, ahora nos llegan a 300 o 400. Entonces, estamos hablando de que bajan en 70-80% las ventas y así es insostenible todo. Y a sumarle a nuestro sector el problema de que antes nosotros compensábamos exportando, ¿qué quiere decir? Nosotros, la producción del Paraguay de alrededor de 200.000 toneladas, nosotros exportábamos 80.000 y 120.000 peleábamos con el contrabando localmente, pero ahora, con la situación de las cadenas de logística mundiales, que están todas trancadas, no hay contenedores, no hay barcos, los precios de flete se multiplicaron y encima en Paraguay no tenemos agua en el río, nosotros no podemos exportar, o sea, no podemos compensar las pérdidas generadas por el contrabando con exportaciones, que lo hacíamos antes. Entonces, la situación es crítica. ¡Gracias!